Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos por acá por mi canal, yo soy Sara, si es que eres nuevo por aquí y el día de hoy les traigo un método para eliminar esa grasita acumulada en el abdomen esa grasita que por más ejercicio o dieta que hagamos no se va de ninguna manera este método les va a ayudar a filtrar esa grasita y además les va a ayudar a eliminar medidas de su abdomen, cintura y espalda porque yo sé que a veces por más dieta o ejercicio que hagamos esa grasita no se va, se queda ahí este método va a ser perfecto para complementar ese ejercicio o esa dieta que estemos haciendo pero antes de ir al método les voy a explicar las cosas que nos van a ayudar a ver los resultados mucho más rápido y va a ser llevar una alimentación saludable y hacer ejercicio regularmente cuando hagamos la dieta saludable simplemente debemos de eliminar o reducir la cantidad de ingesta de azúcar, de grasa, de alimentos refinados, gaseosas o sal en exceso este tipo de alimentación saludable va a ayudarnos a no seguir acumulando esa grasita por otro lado el ejercicio nos va a venir súper súper bien para comenzar a tonificar el músculo si quieres comenzar este método tú mismo puedes verificar si te está funcionando puedes comenzar el primer día antes de realizar el método puedes utilizar un metro de estos de costura y vas a comenzar a tomar tus medidas corporales en este caso las medidas las vas a hacer de tu abdomen abdomen bajo, cintura, abdomen medio y vas a ver como las medidas van a ser mucho mucho menores que al principio bueno ahora sí para no ser más comencemos y bueno para comenzar podremos utilizar aceite o crema vamos a comenzar haciendo un drenaje linfático vamos a comenzar aplicando el aceite o la crema en todo nuestro abdomen, espalda y cintura vamos a comenzar repartiendo ese producto desde la espalda hacia el vientre lo haremos ejerciendo presión este masaje nos va a ayudar con la digestión y con la activación de nuestro metabolismo realizaremos círculos a lo largo de nuestro colon y esto lo haremos en sentido de las agujas del reloj e iremos ejerciendo presión con la yema de nuestros dedos esto nos ayudará a ir evacuando esos desechos que se nos van acumulando en nuestro organismo a continuación vamos a activar los ganglios linfáticos realizando unas 7 pulsaciones seguidas sobre los puntos donde se encuentran los ganglios a continuación vamos a hacer despegue de grasa vamos a comenzar a amasar nuestra piel esta piel la vamos a agarrar con los dedos y vamos a llevarla de un lado a otro esto lo normal va a hacer que comencemos a sentir algo de dolorcito pero es completamente normal ya que es la grasa despegándose de nuestra piel a continuación vamos a realizar pellizcos sobre nuestra piel nuevamente lo haremos sobre nuestro abdomen, espalda y cintura esta vez vamos a agarrar esa piel con la yema de los dedos y así haremos varios pellizcos sobre nuestra piel esto nos va a ayudar a seguir despegando esa grasa de la piel y a continuación vamos a trasladar la grasa para así poderla expulsar con los nudillos de nuestros dedos realizaremos presión sobre nuestro abdomen, cintura y espalda y haremos círculos alrededor de esta es completamente normal que en cualquier momento su piel se ponga roja ya que esto es debido a la fricción y al despegue de la grasa a continuación vamos a llevar esa piel de un lado a otro para así poderla mover de su lugar y de esta manera vamos a filtrarla la agarraremos con la yema de nuestros dedos y la llevaremos de un lado a otro por otro lado esa grasa que se encuentra en nuestra espalda y cintura la vamos a ir llevando hacia nuestro abdomen la parte superior de la espalda y la cintura la vamos a llevar hacia la parte superior de nuestro abdomen y lo mismo haremos con la parte baja de nuestra espalda y cintura la vamos a llevar hacia la parte baja de nuestro abdomen a continuación vamos a expulsar esta grasita que acabamos de mover ya que la vamos a arrastrar hacia los ganglios linfáticos ahora esto nos va a ayudar a filtrar esa grasita a través de la orina recuerden que en todo momento estos masajes necesitan realizarse con mucha presión y para aquellos que deseen marcar su abdomen utilizar los nodillos de nuestros dedos pensaremos en ejercer presión a los lados de nuestros músculos abdominales en el centro y en los oblicuos esto nos ayudará a marcar más los abdominales y como paso final vamos a moldear la silueta lo haremos con una faja o cinturilla que colocaremos una vez hayamos terminado de realizar nuestros masajes recuerden que la cinturilla la debemos usar todos los días para que comencemos a ver cambios mucho más rápido si en tu caso no cuentas con una faja o con una cinturilla podemos utilizar otra alternativa nos vamos a envolver en papel transparente el que normalmente usamos en la cocina y esto junto con el calor de nuestro cuerpo nos va a ayudar a moldear y nos quedaremos con este plástico unas dos horas y esta va a ser otra alternativa y bueno yo sé que este método es muy fácil de hacer en casa ya que lo único que vamos a necesitar es mucha disciplina y ser muy juiciosas haciendo los masajes con constancia es decir, los vamos a estar haciendo tres veces por semana o cada dos días según tu preferencia y como tú te sientas mejor por otro lado va a ser muy normal que al día siguiente te sientas un poquito dolorido pero eso es debido a la grasita que movimos el día anterior lo que vamos a sentir es un dolorcito como de magullado jamás va a ser un dolor malo ni que nos haga sentir mal y bueno y por otro lado recuerden también que nunca va a estar mal que tengamos esa grasita extra en el abdomen pues somos humanos es algo súper normal a veces queremos sentirnos mucho más cómodas con nuestro cuerpo y queremos sentirnos bien y a veces tenemos grasita en exceso que nos hace sentir inconformes yo lo sé pero recuerden que siempre va a ser completamente normal que tengamos algo de grasita en el abdomen esto se los quiero decir y aclarar porque actualmente estamos bombardeados por las redes sociales de tener un cuerpo perfecto un abdomen completamente plano o con los cuadros súper marcados por lo tanto no se crean todo lo que ven en redes sociales y tampoco crean en todos esos estándares de belleza que vemos actualmente recuerden que los estándares de belleza son muy cambiantes pero bueno este tipo de métodos no se los traigo con el fin de que alcancemos esos ideales sino para sentirnos cómodas y a gusto en nuestro cuerpo y bueno espero que les sirva mucho 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 este método y si tienes alguna duda o algún comentario no olvides dejármelo abajito en la cajita de comentarios que yo te estaré respondiendo lo más pronto posible y por otro lado no olvides suscribirte por aquí abajito en el botoncito rojo y activar la campanita de notificaciones y por aquí abajito te estaré dejando mis redes sociales para que vayas y me sigas y estemos más en contacto tú y yo y bueno ahora sí para no ser más como siempre les mando muchos muchos besos y muchos muchos abrazos chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.